3, 2, 1, acción Yo también quiero confesar que estoy muy arrepentida de haberme introducido en tu chaleta Intrometido No lo sé, no me dijo nada ¡Nunca sabes nada! Vamos, vamos, vamos No quiso, o sea... Es que él cree que yo tengo la culpa de todo Cree que yo lo llevé a mi casa porque necesitaba encerrarlo Porque él cree que es una trampa Pero no fue así Sí, yo sé, pero no confía en mí Bueno, a estas alturas desconfía de todo el mundo Quédate tranquila Ya vas a tener... ¡Me gusta el aroma de tu piel roja! ¡Que vive el amor que vive! ¡Bésala, Pito! ¡Bésala, Pito! ¡Bésala, Pito! ¡Bésala, Pito! ¡Vuela, mariposa! ¡Eres un miserable! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Me has estado agarrando de imbécil! ¡No, no, no! ¡Todo este tiempo! ¡Au, au, con ch... madre! ¡Au, au! Me casaría contigo ya mismo, aquí Dale No me llegan a los talones Fernando es mil veces más hombre que tú en todos los aspectos ¡No vuelvas a decir una cosa así! Un momento de despedirnos, no tenemos tiempo para más Gracias